En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores dieron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U.S.C.I. en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U.S.T. Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en Noso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U.S.T. Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U.S.T. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U.S.T. y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Steam Technologies Incorporate. Bien, excelente. ¿Cómo están todos? Están entrando más personas. Aquí entró Leo también. Bienvenido Leonardo desde Córdoba. Muchas gracias por estar aquí. Vamos rápidamente a iniciar este webinar. Voy a saludarlos a todos. Así que van a seguir entrando personas. Todos están ingresando ya. Bienvenido Manuel Fernández. Manuel, cuéntanos por favor desde dónde nos visitas. Puedes escribirlo aquí en el chat. Vuelvo a preguntar. ¿Todos están escuchando bien y están viendo bien? Les voy a agradecer que me ayuden por ahí dándome esa devolución. Muchas gracias. Sí, me dice Alba, excelente. Bueno, gracias. Gracias gente por estar aquí. Hoy vamos a tener un webinar diferente porque vamos a ir renovando este webinar. La idea es que una vez que ya quedaron bien claras las bases, quedó todo bien asentado, es ir renovando la capacitación. El webinar sigue siendo de duplicación, pero vamos a ir viendo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes formas de presentar lo que es la duplicación para que después, obviamente en el tiempo a ustedes no les tiene que quedar esto como aburrido, sino que tiene que ser interesante para ustedes. Me dice Manuel Fernández que nos está viendo desde España. Bueno, aquí estamos personas de España, de Argentina, de Colombia, colombianos que están en Panamá, así que son todos bienvenidos. Estos webinars son webinars internacionales con nueva imagen también, con nuestro nuevo logo de la compañía, el nuevo formato, este nuevo diseño. Realmente siempre nos tenemos que renovar, siempre tenemos que ir innovando un poco más, así que eso es algo que caracteriza también a nuestra compañía. Bueno, para los que no me conocen, ya saben que van a ver el webinar de duplicación y están invitados cada vez que se realice este webinar. Todos están invitados y obviamente ustedes también pueden invitar a otras personas, socios de nuestra compañía, porque esto es la capacitación interna que tenemos nosotros para todos los que ya son miembros activos. Para los que no me conocen, soy Jano Reyes. Les cuento un poquito nada más que todavía no está cargado aquí, en esta imagen, pero algo que me caracteriza como la parte profesional, si se le quiere llamar así. Soy coach internacional de negocios e inversiones, todo lo que es finanzas e inversiones internacionales, en eso me especializo. También me especializo en oratoria moderna, programación neurolingüística, soy mentor, motivador, formador de líderes y aparte también soy productor ejecutivo de eventos internacionales, tanto corporativos como eventos generales. En la compañía tengo el rango de máster o maestro, si se quiere traducir, así que estoy trabajando ya hace un tiempo importante, desde junio, desde el año 2020, cuando la compañía inició, por los inicios, cuando se hizo la apertura de todo lo que es la región latinoamericana y soy speaker dentro de la compañía para todo el mundo de habla hispana. Así que ese soy yo, dentro de la compañía y fuera también, desde la República Argentina en este momento estamos haciendo este webinar, porque yo vivo en Argentina, así que vamos a dar inicio rápidamente a esta nueva presentación del webinar de duplicación. Muchos, cuando ingresan a la compañía, o mejor dicho todos, tenemos diferentes opciones. Las personas tienen opción de invertir, tienen la opción también, si quieren, de trabajar, uniéndose a este sistema de trabajo organizado en red. Es un sistema mundial donde nosotros estamos dentro de esta comunidad, que nos une a todos, pero es opcional. En esa opción, tú te puedes preguntar, ¿lo hago? Como dice esta imagen, ¿lo hago o no lo hago? Para muchos es algo nuevo, es un formato totalmente desconocido para muchos. Muchas personas estuvieron acostumbradas a trabajar en empleos tradicionales, con un jefe en una empresa. Muchas personas conocen este sistema de network marketing o de networking, que es trabajar a través de internet desde su casa. Muchas personas no lo conocen porque estuvieron siempre acostumbrados a trabajar de una manera tradicional, ¿no? Esa manera presencial de ir todos los días al trabajo. Nunca estuvieron acostumbrados a trabajar desde casa y menos por internet. Entonces, ante esa nueva propuesta, muchos pueden decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me dedico a esto o no me dedico? Si realmente te decides a hacerlo, es una muy buena idea, es una muy buena elección. Si no lo quieres hacer, bueno, estás dentro de tu libertad, ¿no? Pero si lo quieres hacer, es una muy buena elección. ¿Por qué? Porque vas a aprender cosas nuevas, porque te vas a aprender a desenvolver de una manera diferente y quizás vas a empezar a descubrir capacidades que no sabías ni siquiera que las tenías, ¿sí? Entonces, es importante siempre, lo que yo aconsejo, que siempre estés abierto a conocer nuevos horizontes. Y los horizontes no solamente son físicos o geográficos, los horizontes también son en el pensamiento. Nosotros tenemos una costumbre, les voy a llamar costumbre porque así es como fuimos viviendo hasta ahora. Estamos acostumbrados a ver hasta cierta distancia con nuestra mente, con nuestras ideas, con nuestros sueños. Solamente vemos hasta cierta distancia, pero hemos sido acostumbrados así. No tenemos la culpa de cómo hemos sido acostumbrados, no tenemos la culpa de cómo hemos sido formados. De lo que sí somos responsables, y si tomamos malas decisiones, luego vamos a tener la culpa, ¿es de qué? De las decisiones que hoy tú puedes tomar. No tienes la culpa de tu pasado, pero sí tienes la oportunidad en tus manos de ser el constructor, la constructora de tu futuro, de mejorar tu presente mirando hacia el futuro y enfocándote de una manera inteligente. Voy a ir recibiendo los comentarios de todos ustedes aquí en el chat, así que la idea es que esto sea interactivo. Los que quieran pensamientos, que quieran compartir ustedes a través del chat, lo pueden hacer con total libertad y con total confianza. Así que todo lo que quieran ir escribiendo aquí, en base a lo que yo voy hablando, ir agregando, ir comentando, todo va a ser bienvenido. Entonces, ¿para qué estamos aquí hoy? Para hablar de lo que es la duplicación dentro de la compañía. Si ya decidiste entrar a este mundo, a este mundo de compartir con todos los demás lo que es la buena noticia o las buenas noticias que nuestra compañía trae para toda la humanidad, si decidiste ser un portavoz más, si decidiste ser una persona que asesora a los demás, realmente te doy la bienvenida porque te vas a convertir en embajador y en embajadora del cambio global. Eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nosotros difundimos y lo que queremos que todo el mundo sepa. Por todos los proyectos que tiene nuestra compañía, por todos los pensamientos y las ideas que tenemos para aportar a la humanidad y al planeta, somos embajadores del cambio y eso es un privilegio muy importante que no lo tienen todos. Así que aquí les doy, los aplaudo y les doy la bienvenida a todos y los felicito porque ustedes mismos eligieron ser embajadores de este cambio y con total libertad. Vamos a avanzar con la próxima imagen. Y es muy importante cuando comenzamos este camino saber qué es lo que nos mueve a tomar esa decisión. A ver, simplemente he decidido formar parte de esto porque alguien me invitó y nada más. Embajadores del cambio en el mundo es un honor. Dice Alba, ¿sí? Totalmente. Somos embajadores del cambio, somos los pregoneros, los que venimos con nuestra cara y con nuestra presencia a presentarnos ante otras personas. No sabemos si el que está del otro lado es una persona empleada, es un profesional, es un inversor, es un, no sé, ¿por qué no? Un embajador en otro lado, es un político, es una persona que quiere también sumar sus fuerzas y sus energías a contribuir con el cambio en el mundo. No sabemos con quién vamos a hablar y quién está del otro lado. Que nosotros seamos esa cara visible y que seamos los embajadores de este cambio mundial es algo maravilloso. Yo les decía entonces, ¿por qué estoy aquí? Simplemente porque alguien más me invitó, porque vi un anuncio o porque tomé esta decisión también porque descubrí que tengo la posibilidad de cumplir de una vez por todas mis sueños. ¿Y por qué digo de una vez por todas? Porque ya es tiempo, ya es tiempo de que tú vivas diferente. Ya es tiempo de que tú te enfoques hacia un cambio global. Estamos obviamente representando algo que va a ser un cambio muy grande, pero ¿por dónde comienza el cambio si yo quiero cambiar el mundo? Empieza aquí, empieza en ti, empieza en tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos, en tu enfoque, en tus ganas, en tus estrategias que son las que van a venir después, en tu entusiasmo, en tus sueños. Empieza ahí. Yo no puedo lograr un sueño si primero no creo que lo puedo lograr. Hay que creer, hay que creer que puede ser posible. Quizás es muy lejano, quizás es muy costoso, quizás es muy difícil, pero imposible no es. ¿Sabes cuándo se convierte en imposible? Cuando tú crees verdaderamente, con toda firmeza, que es imposible, que no lo vas a hacer nunca. Realmente te lo firmo, que nunca lo vas a poder hacer si tú realmente crees que va a ser así. ¿Por qué estamos viendo esta imagen? Porque también lo puedes lograr. Porque también puedes lograr esto que estás viendo en la imagen. Porque también puedes lograr que tu vida sea diferente, quizás hasta en una casa diferente. Que tus hijos vivan en una casa diferente. ¿No les gustaría cambiar la casa que tienen ahora? ¿No les gustaría a ustedes? Yo pregunto. Y voy a esperar sus respuestas en el chat. A todos los que les gustaría, me dicen, sí, por favor. ¿Te gustaría modificar tu casa? ¿Te gustaría vivir en una casa mejor? ¿Que tus hijos, tu familia, vivan en una casa mejor, con más comodidades? Voy a ir esperando sus respuestas. Entonces son sueños que podemos lograr. Son sueños que muchas personas lo tienen. Muchas personas ya se resignaron. No veo las respuestas. Ahí está Marta, me dice claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Voy a esperar la participación de todos. De Marta, de Alba, de Leonardo, de Manuel. Voy a esperar sus respuestas. Aunque quizás ya hayan visto muchos webinars. No importa. Me vas a decir, Jano, ¿estás hablando ya de cosas materiales? Sí, podemos hablar de cosas materiales. Podemos hablar de otro tipo de cosas. Porque este webinar es de duplicación. Duplicación es el temario de este webinar. Entonces de eso se trata. ¿Y por qué te estoy hablando de estas cosas? Ya te vas a enterar. Entonces, solamente Marta me dijo que le gustaría cambiar su casa. ¿A los demás? Aparentemente no. No, perfecto. Hay muchas personas que quizás pueden tener también este otro sueño. Todo empieza por un sueño, dice Alba. Quizás otras personas pueden tener este otro sueño. Un vehículo. Un automóvil. Quizás ya tienen uno. Yo quiero cambiar el mundo, dice Alba. Excelente. Quizás muchas personas ya tienen uno. Y quieren comprarse uno nuevo. Quizás muchas personas nunca tuvieron un automóvil. Y lo están necesitando porque tienen su familia. Porque les facilitaría muchas cosas y les gustaría tener. Ese puede ser otro sueño. Algunos lo ven imposible y lejano. Pero nada es imposible. Dice Marta. Casa, el carro, viajar y muchas cosas más. Ayudar a mucha gente. Excelente. Quizás tus hijos tienen sueños. Como por ejemplo este. Viajar, por ejemplo, a Disney. Quizás hoy es el sueño de tus hijos. ¿Por qué? Porque antes ya fue tu sueño cuando eras niño. Cuando eras niña. Quizás también lo soñaste. Y quizás por diferentes motivos tus padres no pudieron cumplir tus sueños. Porque había limitaciones económicas y demás. Y aquí voy a entrar en un tema un poquito más sensible. Muchas veces nuestros padres les hicimos conocer nuestros sueños. Y tenían todas las ganas de cumplir nuestros sueños. Y no pudieron. Quizás hasta nos prometieron. Sí, yo te voy a cumplir ese sueño. Y quizás no pudieron. Y vas caminando por la vida. Y vas avanzando. Y a veces triste, ¿no? Porque no pudiste cumplir ese sueño. Y empezaste a trabajar. Empezaste a desarrollarte como persona adulta. Y quizás tú tampoco pudiste cumplir tus propios sueños. Ni los que tenías cuando eras chico. Y quizás ya le prometiste a tus hijos que les vas a cumplir sus sueños. Y hoy todavía vives triste muchas veces cuando te pones a pensar que no te alcanzó para cumplir los sueños a tus hijos. Esto puede ser algo que les esté sucediendo a muchos. ¿Sí? Pero, realmente, tenemos dos opciones. Dar todo por perdido. Pensar de que ya no es tiempo. De que ya no lo voy a poder hacer. Pensar que ya es tarde. Pensar que ya soy viejo. Que ya soy vieja. Que ya estoy grande. O darte cuenta que todavía tienes energías. Y que todavía tienes la posibilidad de encaminarte por un rumbo distinto para lograr resultados más rápidos de lo que te llevó trabajando tradicionalmente. Y poder cumplir algunos de esos sueños. Si no son los tuyos, los de tus hijos al menos. Quizás otra gente no quiere viajar a la Disney, pero quiere conocer Francia. O quiere conocer Egipto. O quiere conocer todo el mundo. Yo estoy aquí para decirte que es posible. Y soy un testimonio vivo de eso. El año pasado conocí el Caribe. Conocí República Dominicana. Y te cuento algo. No estaba ni en mis sueños. No estaba ni en mis sueños. Pero fue un premio que me dio nuestra compañía. Así que ahí estuve. Ni me lo había imaginado. Pero ahí estuve y conocí. Así que hay muchas cosas que quizás las puedes ver lejanas y muchas cosas que quizás ni las imaginas que pueden suceder. Pero suceden. Lo importante es que tengas siempre la apertura. ¿Sí? ¿Quién se fue? ¿Quién se me fue? ¿Se fue Manuel? Perfecto. Bueno, van a seguir entrando personas. Y los que no entren van a poder ver la grabación. Quizás entonces lo ves muy lejano pero todo se puede cumplir. Para eso, ¿qué hay que hacer en la compañía? Como estamos por hablar de duplicación ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hay cosas que vienen solas y hay cosas que requieren un esfuerzo. Requieren dedicación. Lo que hay que hacer es capacitarse. Por lo menos aquí. Si estamos hablando de duplicación si estoy hablando de que somos aquellas personas que difundimos, que transmitimos, que asesoramos la capacitación es súper mega archi importante. Es muy necesario. Una persona capacitada tiene más posibilidades de desarrollarse de una manera más profesional que el que no se capacita. ¿Sí? Eso es obvio. Pero vamos a hacer mucho hincapié aquí en lo que es la capacitación. Hoy en día es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nuestra compañía no te pide que vayas a una universidad. No te pide que tengas un título universitario. Que seas ingeniero, que seas abogado, abogada, que seas médico. No. No pedimos eso. Sí que te capacites con toda la capacitación que nosotros te vamos a brindar. Eso sí. Eso sí es necesario y es importante. Y es más fácil. ¿Por qué? Porque es online. Es online. No tienes que ir a ningún lado. Lo puedes hacer en la comodidad de tu casa. Por otro lado, es gratis. No tiene absolutamente nada. Voy a silenciar el móvil para que no interrumpa. Les pido disculpas. Ahí está. ¿Y cuál es la mejor herramienta hoy en día que tienes para capacitarte? La mejor herramienta es la plataforma Smart World Community. La Smart World Community te vas a poder capacitar con el solo hecho de que estás registrado. Ya eres socio de nuestra compañía. Con tu usuario y tu contraseña ya sabes que están los cursos ahí y te puedes capacitar. Bienvenida Natalia. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Gracias por estar. Buenas noches para Natalia. Son creo que las 12 de la noche por ahí en España si no me equivoco. Entonces es la mejor forma capacitarte ya que tienes todas estas herramientas para que después puedas duplicar todo con estos conocimientos ya bien firmes. ¿Qué es lo que tiene que conocer una persona socio de nuestra compañía para asesorar a los demás para poder brindar el mejor asesoramiento profesional? Hay que recordar que nosotros somos difusores, asesores internacionales y estamos representando con nuestra persona con nuestro nombre a nuestra propia empresa de la cual nosotros mismos somos los propietarios, somos los socios activos o líderes activos por allí. Entonces yo no puedo desconocer aquello que es mi propia compañía. ¿Yo cómo les voy a contar por ejemplo yo vivo en mi casa? ¿Cómo les voy a contar a los demás? ¿Cómo les voy a contar a mi vecino sobre mi casa si no la conozco? Si no conozco las habitaciones, si no conozco cómo está compuesta mi casa, con qué materiales está hecha, la parte eléctrica, el servicio de agua, las cañerías. Si no conozco nada de eso no puedo hablar de mi casa. Y esto es igual, nuestra casa es nuestra compañía, es nuestra empresa, de nuestra comunidad mundial. Si yo no la conozco no puedo hablar de ella. Y la mejor forma de conocerla es a través de los sitios oficiales. Aquí estoy mostrando dos de ellos. Les van a pedir a sus sponsors que les acerquen todos los links de los sitios oficiales para que ustedes puedan ingresar, para que puedan investigar, para que puedan leer toda la información que está cargada allí. ¿Y qué es lo importante que tienes que conocer? sobre la compañía. Tienes que conocer la historia, tienes que conocer la historia, tienes que conocer la misión, tienes que conocer la política. Y esto va con lo que yo les decía hace un momento. Somos difusores, somos impulsores, somos asesores de nuestra propia compañía. Y ahí está el sentido de pertenencia que tenemos que tener todos. El sentido de pertenencia que nos corresponde. Yo no puedo hablar de algo de lo cual yo no me siento parte. Somos parte porque somos socios, estamos registrados. Muchos con inversiones, muchos no. Pero hay que tener ese sentido de pertenencia. entonces el conocimiento que yo les decía que tenemos que tener es sobre la filosofía, sobre la historia de nuestra compañía. Si alguien me viene a preguntar sobre los inicios, cuándo comenzó, cómo comenzó, si yo no leí, no voy a tener ese conocimiento. Entonces, yo aquí simplemente les puse algunos fragmentos de lo que es la información de la compañía. Pero no es en este webinar donde ustedes van a aprender todo. Aquí vamos a dar algunos principios, algunos pasos, consejos muy útiles que ustedes tienen que asimilar, pero el resto de la tarea los van a hacer ustedes mismos. No les cuesta nada. No tienen que pagar ni un solo dólar. No tienen que irse a ningún lado. Tienen que agarrar su móvil o su computadora, ingresar a los sitios y leer. Leer, leer y no cansarse de leer. Cuando termino en un sitio voy al otro. Cuando termino en un menú voy al otro menú. Cuando termino eso busco más información. La idea es que tengas incorporada aquí en tu cabeza la información que necesitas saber para poderla transmitir. Por ejemplo, la filosofía dice USKY Transport se está convirtiendo en un marco y una base técnica para la consolidación de la sociedad humana. La esencia misma de la movilidad implica unir a las personas. Esa es la esencia. El transporte aéreo de USKY cumple con este propósito tanto a nivel local como planetario en general. La viabilidad en un terreno desafiante y bajo condiciones climáticas adversas, la huella pequeña, preservación del paisaje natural, versatilidad e integrabilidad con los servicios, líneas de transmisión, de energía, no solo algunas de las muchas ventajas que brinda la tecnología y o escala. Eso es algo muy importante porque ahí también dice por lo tanto es justo decir que la aplicación universal de dicho sistema contribuirá a un crecimiento vigoroso y a gran escala en la vida social, económica de cualquier país del mundo. Esa es la idea. Asimilado eso y después transmitido con nuestras palabras, es importante que el mundo sepa qué es lo que queremos lograr globalmente. Por otro lado, ¿qué es lo que tengo que conocer también? Tengo que conocer sobre la tecnología de EOSky Transport, de nuestro sistema de transporte y después de todos los proyectos más que vamos a seguir difundiendo a nivel internacional. Aquí dice la base de la tecnología EOSky es un riel de cuerdas innovador. Esa es la base que es una viga o una armadura ordinaria de hormigón o acero reforzado con una cabeza de riel y adicionalmente reforzada con cuerdas pretensadas. Esa es la base de la estructura de la composición general de nuestra tecnología de transporte. Por ejemplo, yo simplemente les estoy mostrando algunos de los componentes informativos que ustedes tienen que tener guardado aquí en su memoria RAM, en su disco sólido, en su disco duro. eso es lo que nosotros tenemos que ya tenerlo aprendido. Cerrando los ojos tengo que saber todo, pero paso a paso. No vas a saber todo en un día o dos, pero con esa disciplina de estar día a día leyendo, informándote, vas a ser un asesor, una asesora, pero totalmente profesional. Vas a estar preparado y preparada para responder cualquier pregunta. Hay personas que por ahí me preguntan ¿y cómo tengo que hacer esto? ¿y cómo tengo que hacer aquello? Gracias a Dios hoy en día la plataforma Smart World Community te capacita para que sepas hacerlo todo. Quizás los contenidos que todavía no están los puedes preguntar a nosotros, los asesores, la persona líder, la persona que te invitó o cualquier persona aunque no sea la persona que te invitó o cualquier persona que ya está de antes que es un líder lo puedes preguntar porque para eso somos comunidad. Quizás está ocupada esa persona en ese momento otra te puede asesorar y te puede ayudar. Para eso también tenemos los canales de Telegram donde se pueden poner las preguntas y cualquier persona que esté capacitada y preparada para responderte te lo va a responder. Nunca vas a tener la excusa de decir no, yo no aprendí porque nadie me enseñó. Eso es la peor excusa y la peor mentira que puede existir. ¿Por qué? Porque aquí el que no aprende es el que no quiere. El que no quiere aprender no aprende y el que quiere aprender busca el que quiere aprender pregunta averigua realmente si se puede ¿sí? Si se puede. Así que vamos a avanzar más un poco más en todo lo que tienes que conocer. Por otro lado también tienes que conocer sobre las nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad. Tienes que conocer cómo están constituidas nuestras estaciones nuestras terminales los diferentes tipos de vías que tenemos todo eso está cargado en los sitios oficiales. Yo te pido que ingreses leas te formes y vas a tener toda esta información. Tienes que conocer también sobre nuestra compañía toda la cuestión legal los certificados tenemos distintos certificados a nivel internacional tenemos distintas políticas que se deben cumplir todo eso todo eso está allí la política del medio ambiente de la gestión de calidad las políticas en salud y seguridad laboral hay muchísimas cosas mucha información o sea que tienes mucha tarea para poder realizar. Otra parte muy importante también es que tengas participación activa si te decidiste ser un socio activo si te decidiste ser un líder o una líder si decidiste encaminarte en este mundo camino al éxito en este mundo de trabajo online hablarle a otras personas también tienes que ser parte de los eventos de los eventos que nuestra compañía realiza yo no puedo perderme no sé como se dice en la luna de Valencia es un dicho que existe al menos aquí en Argentina no puedo divagar por ahí y pensar que todo va a venir solo pensar que va a ser todo mágico no mi tarea está en capacitarme en formarme y en participar no sabes que Jano es que me perdí porque no estuve en este evento ni en aquel ni en el otro no pude estar en tal transmisión en tal webinar no hice nada de lo que no sé estuve en otra cosa perfecto ¿qué quiere decir eso? que todo el mundo va a ir avanzando y tú te vas a quedar te vas a detener ellos van a crecer y tú no y eso con el tiempo se ve y se nota al tiempo no lo podemos volver atrás entonces es responsabilidad nuestra ¿sí? es nuestra responsabilidad estar ahí asistir participar y si no pude asistir verla la grabación después de eso se trata para que vayas avanzando conforme la compañía también avance y conforme toda nuestra comunidad va creciendo voy a leer un comentario que había dejado aquí Leo dice sí, sí acá el sueño es más grande la libertad financiera sí así es Leo todos tenemos diferentes sueños algunos más pequeños otros más grandes pero empecemos a cumplir los que son más fáciles para cumplir y después vamos con el tiempo a ir cumpliendo los que son más grandes ¿sí? tenemos que empezar desde abajo hacia arriba entonces desde los pequeños sueños empezarlos a cumplir pero ningún sueño vamos a poder cumplir si no tenemos realmente una disciplina de trabajo de aprendizaje de crecimiento es importante que participes en los eventos como yo te decía pero también es importante que tengas participación activa en los canales informativos y los chats que están a través de esta red social que nosotros utilizamos mucho que es Telegram es importante que te integres que participes que leas por ahí te vas a enterar de todo lo que sucede de todas las motivaciones que nuestra compañía nos brinda es importante todo eso para que tu duplicación sea realmente efectiva también como consejo como sugerencia que es lo que te puedo transmitir a través de este webinar de duplicación el trabajo en equipo el trabajo organizado si vas a ser una persona que se dedica a realizar este trabajo organizado en red a nivel mundial ¿por qué digo a nivel mundial? porque tú sabes que desde donde tú estás desde tu casa desde tu oficina o donde estés tú puedes asesorar a personas de todo el mundo pero no solamente puedes asesorar sino que también puedes armar tus equipos tus equipos de trabajo en Colombia en Venezuela en Chile en México donde sea que ingresen tus inversores donde sea que ingresen las personas que quieren trabajar por más que no inviertan hay mucha gente que dice yo no quiero invertir porque no tengo dinero no puedo invertir pero quiero trabajar quiero ser parte de la compañía desde donde ingrese un nuevo socio tú puedes detrás de ese socio hacer tus equipos entonces es interesante y es muy importante y necesario que también te enfoques en eso que no creas que todo se termina en ti o en la persona que invitaste no todo termina allí también estamos para compartir con los demás la misma oportunidad que tú tienes entonces los demás también pueden hacer un equipo puedes tú tener tu equipo en cada país y esas personas también pueden hacer sus equipos de trabajo entonces es una forma totalmente organizada y te vas a dar cuenta que mientras fuiste capacitándote mientras te fuiste formando también fuiste dejando semillas en cada lugar somos como semillas que han germinado pero al mismo tiempo después nos convertimos en sembradores y vamos dejando una semilla en cada país en cada ciudad en cada nación y esas semillas también tienen que germinar también tienen que crecer también tienen que convertirse en una planta en un árbol y dar frutos ¿sí? entonces recuerda esto es una cadena de beneficios es una cadena de éxito que están invitados todos a cumplirla que están invitados todos a disfrutar ¿sí? entonces de esa forma vas a trabajar de manera organizada con tus equipos de trabajo es importante que para eso exista algo como lo que vas a ver ahora la disciplina para que suceda eso tienes que tener disciplina diaria y lo dice aquí la distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina porque al principio hemos hablado de los sueños pero si queremos que nuestros sueños se hagan realidad necesitamos disciplina esa distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina si no hay disciplina los sueños van a quedar siendo sueños y nada más si hay disciplina esos sueños se pueden convertir en realidad ¿qué opinan ustedes de lo que estamos hablando hasta aquí? me encantaría que puedan dejar su comentario me encantaría que puedan dejar sus opiniones porque todo es válido los voy a ir leyendo así que espero a ver sus opiniones vamos a ver en el chat quien escribe primero quien escribe después hemos hecho un pasaje desde que hemos tomado esa decisión inteligente de ser parte como socios activos como líderes activos y como inicia todo cuáles son las herramientas necesarias para poder lograr esos propósitos que hemos tenido al comienzo así que espero por aquí sus respuestas sus comentarios nadie está escribiendo ¿se durmieron o qué? ¿están dormidos? demuéstrenme que no están dormidos por favor háganme saber que no están dormidos se escriban por aquí bien mientras escriben Marta esta colombiana que está en Panamá espero aprender mucho contigo me dice Marta bueno espero poderte ser de mucha utilidad Marta en todo lo que pueda para que pueda transmitirte humildemente lo poco o lo mucho como contenido como capacitación que yo tengo y si no soy yo cualquier otra persona lo puede hacer siempre es genial escucharte dice Alba bueno gracias Alba es genial para mí de que ustedes estén aquí que me acompañen que no me dejen solo eso es muy importante bien vamos a seguir avanzando un poquito más todos podemos aprender dice Alba sí así es yo sigo aprendiendo día a día sigo aprendiendo y le pido a Dios que nunca deje de aprender porque cuando llegue el día de que yo crea que ya lo aprendí todo va a ser mi final va a ser grave el final del camino al éxito de una persona es cuando ya se cree que lo sabe todo no ¿por qué? porque ese día lo único que aprendió es a ser soberbio y perdió la humildad el día que pensó así perdió la humildad entonces dice Natalia como mínimo contar a cinco personas nuevas sobre la tecnología sí por supuesto como mínimo porque tenemos que contarle a todo el mundo a todas las personas posibles sobre nuestra tecnología sobre la finalidad de nuestra industria en el mundo sobre los cambios que queremos lograr sobre los beneficios que traemos es importante transmitir a todos los demás es importante estar continuamente sembrando esas semillas muchas gracias Natalia por tu aporte por tu comentario Leo dice vamos Natalia querida cinco al día cinco al día excelente Natalia excelente aporte muchas gracias bien vamos a continuar entonces necesitamos para cumplir estos sueños esa disciplina que es la distancia entre los sueños y la realidad la capacitación constante aquí vemos una persona con su laptop con su ordenador su computadora portátil en manos pensando capacitación constante de toda la capacitación que te brinda la compañía de todos los cursos que tenemos para hacer en la plataforma educativa y toda capacitación que tú puedas tener extra por fuera de la compañía todo es bienvenido dice Leo si nosotros sabemos a dónde queremos ir exactamente el viaje se disfruta es importante saber a dónde quieres llegar yo siempre digo siempre piensa dónde estuviste hace cinco años no voy a decir hace diez hace cinco años dónde estabas de qué forma estabas en qué nivel estabas dónde estás ahora y en qué nivel o de qué forma quieres estar de aquí a cinco años a diez años cómo quieres vivir cómo quieres que vivan tus hijos eso es importante que nunca te dejes de preguntar porque solamente preguntándote eso te va a ayudar a que si perdiste el foco te vuelvas a enfocar si te saliste un poco del camino te vuelvas a encaminar eso es importante y sobre eso les voy a hablar casi al último que tengo algo importante y un consejo para transmitirles entonces la capacitación constante más allá de que hay que tener disciplina no creamos que lo hemos aprendido todo día a día nos tenemos que estar capacitando y formando en diferentes cosas no importa si no lo hiciste antes es importante que lo empieces a hacer ahora es el camino al éxito dice Leo así es es muy necesario es muy importante si vas a ser una persona que asesore en algún momento vas a tener que pararte ante diez personas ante veinte ante cien porque no nunca se sabe quizás nunca lo hiciste pero no sabes lo que la vida y Dios te tienen preparado para tu futuro para el mañana entonces ahí vas a necesitar también formarte un poquito en oratoria qué significa eso para qué sirve la oratoria para aprender a hablar para aprender a hacer lo que yo en este momento estoy haciendo hablar con ustedes para transmitir información de una manera profesional para lograr esa conexión entre tú y el que te está escuchando para lograr que esa persona le guste escucharte para lograr que esa persona se identifique con lo que le estás transmitiendo para saber lograr que esa persona tenga una conexión de que está a gusto de escucharte y de que está a gusto de conocer lo que le estás presentando la oratoria sirve para todo eso para saber cuándo vas a hacer una pausa cuándo vas a hablar cuándo vas a preguntar cuándo vas a levantar la voz como por ejemplo lo hice ahora eso son técnicas que es necesario saberla es necesario porque vas a aplicarlas en el momento que menos sepas que menos te des cuenta no sabes cuándo se te va a pedir una actividad y tienes que estar preparado y preparada para eso por otro lado también tienes que tener una capacitación en motivación porque así como alguien te motivó para que seas parte de esta gran industria mundial para que seas el embajador y la embajadora de estos cambios globales vas a tener que aprender sobre motivación yo no puedo motivar a otros si no tengo motivación propia entonces tienes que saber cómo dar esa motivación cómo tratar de que otro se levante y eso estoy haciendo ahora te estoy motivando porque hay personas que por diferentes motivos no pudieron cumplir sus sueños y están tirados por el piso tirados por el piso están destruidos hay mucha gente que vive triste hay mucha gente que realmente está desahuciada que perdió las ilusiones hay mucha gente que perdió sus sueños se olvidaron de sus sueños y viven como un robot o como una marioneta manejados por un sistema de gobierno por un sistema mundial que lo único que hace es capacitar a los niños en los colegios para que aprendan a ser empleados para que aprendan a ser sirvientes para que aprendan a ser no sé objetos de grandes empresarios hay mucha gente que vive así yo te invito a que te despiertes que te despiertes aquí para que puedas despertar a muchas personas porque esas personas están dormidas esas personas creen que no pueden hacer nada que no tienen capacidad para nada y no es así no es así todos estamos dotados de inteligencia todos tenemos sabiduría nada más que muchas veces te hicieron creer que no puedes hacer nada te hicieron creer que no eres capaz y eso sigue sucediendo pero es hora de que despiertes para que puedas despertar a todos los que en un momento están dormidos como en algún momento estuviste tú por eso tienes que aprender sobre motivación por eso tienes que aprender a llegar a los otros porque es necesario es urgente es urgente no me digas Jano es que eso no es para mí es que mi personalidad no está hecha para hacer eso y si aquí no estamos para levantar a los demás ¿para qué estamos? si aquí no estamos para hacer instrumentos para que otra persona conozca una vida mejor ¿para qué estamos? ¿estás para salvarte tú misma tú mismo? ¿estás para crecer tú sola y nadie más? no esto es para todos ¿sí? así que bueno hasta ahí llego con la motivación si no no terminamos más por otro lado lo que tienes que conocer también es la negociación saber cómo se hacen los procesos de negociación saber cómo se trabaja en eso ¿no? quizás nunca lo hiciste pero no es tarde para que lo aprendas tienes que tener una mínima formación en ventas en nuestra compañía estamos lanzando cursos sobre ventas y demás entonces tienes que saber eso vamos a seguir avanzando en este webinar para eso aparte de la disciplina es necesario que tengas tu trabajo totalmente organizado ahí estamos viendo materiales de trabajo allá detrás vemos un reloj hay muchos elementos aquí esto es como un acertijo ¿no? hay muchos elementos casi todos de un color parecido entre mezcla mezcla de tonalidades blancos, negros colores naturales hay un reloj allí detrás y vamos a hacer un poquito de discernimiento hay un reloj que nos marca el tiempo al lado ¿qué encontramos? encontramos una vela que está apagada está dentro de un recipiente negro está apagada esa vela ojo atentos ¿cómo está nuestra vela? nuestra motivación nuestra energía nuestra esperanza ¿está encendida o está apagada? tenemos nuestra computadora nuestra laptop tenemos un café porque muchas veces es necesario un café tenemos nuestra agenda nuestro anotador nuestras aquí en Argentina le decimos virome o lapicera para escribir no sé cómo le dicen en otros lugares pluma también le dicen los que quieren largar ahí cómo le dicen a este elemento para escribir lo pueden largar aquí porque no sé en muchos países cómo se dice cada uno está en distintos lugares así que está bueno para ir interactuando también ¿cómo le dicen en España? a ver Alba o Natalia que están ahí ¿cómo le dicen al elemento para escribir? ¿pluma? no sé cómo le dicen o en Colombia o en Panamá en Argentina ya sabemos leo cómo le dicen en Argentina o en Córdoba virome lapicera espero su participación no se duerman por favor bien todos estos son elementos de trabajo ¿para qué? para estar organizados para estar ordenados yo puedo tener una disciplina pero si tengo desorden no hay una coherencia tenemos que estar ordenados tener nuestros lapicera dice Leo excelente ¿y cómo se dice en España Natalia o Alba cómo se le dice el elemento para escribir? cualquiera de las dos ah lapicero me dice Alba lapicero es un invento argentino esto sí está reconocido como un invento argentino pluma espero se dice en Colombia y en Panamá se dice pluma bolígrafo también se dice en España excelente 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 ¿sabían ustedes que fue reconocido como un invento argentino? yo no sé si sea real o no vamos a ver qué dice la historia por ahí bueno entonces hemos quedado en el orden del trabajo tener todo organizado así para que podamos trabajar de una manera profesional un profesional es el que está organizado ¿sí? por otro lado vamos a avanzar un poco más espero Natalia que te esté gustando esta nueva presentación del webinar de duplicación estamos lo hemos lo he preparado a todo el guión desde un enfoque diferente con la nueva imagen ¿sí? así que esa es la idea y nuestro día tiene que estar organizado por eso vemos aquí una agenda o un anotador como le quieran llamar tenemos que estar organizados para que esa disciplina sea coherente con nuestra organización y nuestro trabajo sea productivo y vamos camino al éxito diario vamos camino al éxito diario avanzamos con la imagen ¿por qué está esta persona aquí pensando así? está pensando está analizando está haciendo un repaso en su mente hemos pensado muchas cosas quizás pero aquí poquito a poquito nos vamos acercando al final del webinar poco a poco nos vamos acercando al final porque estos son los consejos y las sugerencias que yo te doy para el trabajo diario pero como hablamos del trabajo diario porque no se trabaja solamente una vez a la semana todos los días nosotros trabajamos pero yo te voy a dar una sugerencia que te va a servir muchísimo para el inicio y para el final del día esta imagen que estás viendo aquí es para el final del día esta imagen es para el final del día ¿qué es lo que vas a hacer cuando termine tu día? y yo te pido que sigas este consejo y esta sugerencia yo te pido que lo sigas quizás ya lo estás haciendo quizás no pero yo te pido que lo escuches con atención y lo pongas en práctica todos los días que te va a servir muchísimo al final del día yo te invito a que repases cómo fue tu día tómate tu espacio antes de irte a dormir tómate tu espacio de no sé 10 minutos relájate quizás ya llegues con las energías bajas o sea te va a ayudar muchísimo a que te relajes muy rápido relájate trata de silenciar tu mente un poco porque tenemos muchas actividades durante todo el día no solo laborales sino familiares también todos tenemos una familia tenemos actividades diferentes entonces siéntate en un lugar tómate tu espacio si quieres tener un té un café lo que quieras relájate y piensa trata de repasar cómo ha sido tu día trata de repasar si seguiste los pasos de la sugerencia de este webinar de duplicación repasa te capacitaste hoy bueno a ver me capacité hoy aprendí algo hoy me formé en algo hoy tomé clases de algo tuve algún curso de algo cómo fui con eso con mi capacitación diaria y constante cuántas personas he asesorado cuántas personas he llamado y si llamaste a cuántas personas asesores bien cómo estoy haciendo mi asesoramiento está siendo completo o me está faltando algo cómo está siendo mi productividad está siendo buena o más o menos si no está siendo buena qué me está faltando yo te pido que hagas un repaso diario de tu trabajo de tu persona de tu actividad realízalo diariamente analiza y qué tienes que hacer después de analizar mientras vas analizando toma nota toma nota de cada detalle bueno en tal cosa me olvidé de hacer mi capacitación no la hice hoy mi asesoramiento es deficiente no mi producción no está siendo la mejor toma nota diariamente agarra un anotador y ve tomando nota porque es una tarea que tienes que hacer para pulir los errores para mejorarlo y para que vayas camino a un crecimiento si no haces eso te vas a conformar cómo haces las cosas diariamente no te va a importar si las hiciste bien mal no importa total yo soy dueño de hacer cada día mi tarea como a mí me plazca como yo quiera no importa bueno si no te importa tampoco te va a importar que no llegues a cumplir tus sueños supongo ¿sí? entonces hay que tomar la importancia ¿por qué? porque si no me importa quiere decir que quiere decir que no me importa ni mi propia vida ni yo mismo ni yo misma me importo entonces si te tiene que importar si tienes que analizarte analizar tu día tu labor diaria cómo lo hiciste y qué no hiciste y qué deberías mejorar toma nota ¿sí? y al otro día comienza nuevamente tu semana la semana para muchos empieza el lunes y termina el viernes para muchos empieza el lunes y termina el domingo y yo te voy a tirar una idea nueva esa es mía es de Jano no la patente pero es mía haz que tu semana comience cada día y finalice cada día ¿sí? haz que tu semana comience hoy lunes por ejemplo hoy es martes pero nos situemos como que estamos en el lunes haz que tu semana comience el lunes y termine a la noche cuando te vas a dormir y al otro día haz que comience de nuevo tu semana no esperemos a que llegue la semana próxima para comenzar otra vez una semana y muchas veces decimos en los grupos feliz inicio de semana que esta semana sea mejor que la anterior en tu mente haz que la semana sea más corta ¿sí? si me vas entendiendo ¿cuál es la idea? que tu semana comience a las 12 de la noche termina a las 12 de la noche por ejemplo y cuando hagas perdón cuando hago este análisis del día comienza de nuevo tu semana imaginariamente con otra energía comienza tu semana con tu mejor energía recuerda cada mañana tus sueños ¿por qué estás? en esta vida no en esta compañía ¿por qué estás en esta vida? ¿para qué estás? ¿qué es lo que quieres lograr? y eso te va a motivar muchísimo para que cada vez vayas más arriba así que de esa forma son los consejos que yo les doy y hasta aquí les digo muchas gracias por haber estado en este webinar les agradezco a todos los que quieran en este momento agregar algo más hacer algún comentario los voy a esperar hasta un minutito por aquí por el delay que existe los que quieran decir algo antes de despedirnos van a ser bienvenidos sus comentarios yo terminé con la parte de duplicación con el contenido espero que les haya gustado este contenido nuevo y espero aquí sus comentarios antes de despedirnos gracias Leo por estar aquí desde Córdoba Argentina gracias Marta gracias muchas gracias me dice Marta Alba dice muchas gracias Jano un súper contenido la idea es siempre aportarles algo diferente algo nuevo y animarlos para que sigan adelante muchas gracias Alba Marta desde Panamá Alba desde España muchísimas gracias bien excelente Leo estás por ahí estás despierto todavía ya nos estamos yendo gracias a ti dice Alba Jano nos vemos en casa dice Leo excelente bueno les mando un abrazo grande de todo corazón gracias por estar aquí gracias por acompañarme y los espero cada vez que se realice este webinar de duplicación y traten de participar de todos los webinars posibles que siempre nunca está de más tener más capacitación y aprender cada vez más les mando un abrazo grande y muchas bendiciones para todos gracias